Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en esta semana. Como saben, a lo largo de estos últimos días ha habido sesión plenaria extraordinaria en nuestra localidad en la que se reúnen los grupos políticos que componen la Corporación Municipal. Para detallar y hablar de ese pleno municipal, estamos con el alcalde de Moguer, Gustavo Cuella, a quien le damos la bienvenida en nuestro espacio de entrevistas. Bienvenido. Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de esos puntos en el orden del día que tenía lugar el pasado lunes en una sesión extraordinaria y hablamos de economía, sobre todo porque empezábamos ese pleno con un préstamo para la cancelación de la deuda pendiente. ¿Qué significa esto, alcalde? Bueno, pues dentro de nuestras ideas generales de cómo ir salvando la situación económica del ayuntamiento, hemos dado grandes pasos. Hemos refinanciado un préstamo de 6 millones de euros, hemos refinanciado un préstamo de 2 millones de euros y quedaba un tercer préstamo que se firmó entre el ejercicio 2011-2012 para pagarle a los proveedores, a aquellas personas que nos suministran, al propio ayuntamiento, al patronato de deportes y a la fundación. Y tenemos ese préstamo de 2 millones de euros con unas condiciones y unas características económicas pues bastante elevadas. En términos económicos y en términos reales, estábamos pagando un 6% de interés, estábamos con unas condiciones que establecían que todos los trimestres pagáramos una cantidad aproximada de unos 35 o 40 mil euros y nuestra tesorería, nuestra cuenta corriente, la pública, la de todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen su dinero, como decirlo de alguna forma, en la cuenta del ayuntamiento porque han pagado sus impuestos, pues veía cómo bajaba todos los trimestres en torno a 40 mil euros. Entonces hemos hecho una nueva operación dentro de nuestra estructura, nuestra estrategia de ahorro económico y la estrategia ha consistido en sentarnos con distintos bancos, CAISA, BBVA, Caja Rural, etcétera, etcétera, y hemos negociado las condiciones de ese préstamo. Ya ha pasado del 6% que pagamos de interés, que todos los mogreños y mogreñas pagamos a través del ayuntamiento un interés del 6%, hemos pagado al Auribor más 1,18. Es decir, que hemos bajado cuatro puntos prácticamente lo que pagábamos a los bancos y, gracias a la cooperación, a la negociación con la Caja Rural, hemos reducido el préstamo en 316.000 euros. Es decir, acabamos de reducir con esta negociación, con esta firma, con este acuerdo, nada más y nada menos que 316.000 euros el endeudamiento del ayuntamiento. Entonces, para dibujarlo de una forma muy sencilla, en el año 2011 firmamos la refinanciación de un préstamo de 6 millones de euros, conseguimos aumentar la tesorería del ayuntamiento y redujimos en torno, durante ese año, aproximadamente unos 3 millones y medio de euros. Hicimos lo mismo con otro segundo préstamo, que es el préstamo que firmamos con el BBVA, que teníamos en torno a unos 2 millones de euros. También fuimos capaces de reducir un porcentaje muy importante, estuvimos hablando de casi un millón de euros más, y además el tipo de interés. Y, por último, este mismo año acabamos de firmar un préstamo con la Caja Rural, cancelamos un préstamo anterior, que estábamos pagándolo al 6% y hemos pasado a pagarlo al 2%, no llega al 2% en este caso, y, por tanto, estamos ahorrándonos 300.000 euros. Con las tres operaciones de refinanciación, de reestructuración económica del ayuntamiento, hemos salvado una cantidad aproximada de 6 millones de euros en tres años. Era nuestro compromiso y es la fórmula que tenemos para seguir trabajando en la línea que estamos haciéndola. Estamos bajando impuestos, mejorando infraestructura, volcando el patrimonio, el dinero público en el ayuntamiento y en las calles, edificios públicos y los dos planes de empleo que hemos puesto en marcha. Y, por tanto, es un paso más a la ambición de futuro que tenemos con el equipo de gobierno que nosotros, que es seguir en la línea de mejorar sí o sí nuestro municipio con un plan, con una estructura y con un programa. Ahorro económico en el seno del ayuntamiento de Muguer también se llevaban a cabo o se aprobaban dos expedientes de modificación de créditos. ¿Para qué se hacen esas modificaciones, esas dos modificaciones, alcalde? Bueno, la primera es para lo que acabo de anunciar, ¿no? De... hemos... ...obtenido dinero a través de un préstamo, un préstamo con la Casa Rural. Hemos cancelado el préstamo que teníamos con el Banco Popular y, obviamente, hemos modificado el crédito. Teníamos dinero que nos ha llegado de la Casa Rural, un dinero mucho más barato que el que teníamos en el 2012. Hemos pasado a obtener dinero al 2% para cancelar una deuda que teníamos al 6%. ¿Qué hemos conseguido? Pues ahorrarnos un 4% en los próximos años. Para eso tenemos que habilitar el crédito que hemos habilitado en nuestras cuentas, después del ingreso que nos ha hecho la propia Caja Rural. Y una segunda modificación del crédito, que no es más ni menos, que por suerte tenemos ya en Muguer tres guarderías públicas. Tres guarderías públicas que se nutren en un porcentaje muy elevado del dinero público. Y, obviamente, al abrir la guardería y al conseguir el ahorro por otros cauces como refinanciación, reducción de costes y gastos, etcétera, 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 ¿qué hemos hecho? Hemos ampliado el crédito, ampliado las partidas presupuestarias, ampliado el dinero para gastárnoslos en la guardería. ¿Por qué? Porque el número de niños que han entrado a la guardería ha aumentado notablemente. Al aumentar notablemente hace falta mayor coste subvencionado por el propio ayuntamiento. Y teníamos muy claro que tenemos que gastar en asuntos sociales, bienestar social, educación y sanidad. Y uno de nuestros pilares básicos, en este caso, era bienestar social y educación. Y no hemos dudado en ningún momento en ampliar el crédito, aumentar el dinero, las partidas presupuestarias para las guarderías públicas. Y, en este caso, para aumentar el número de niños que vayan a nuestras guarderías y que vayan a la guardería pública. Bueno, hace unos días estuvimos hablando con el alcalde de Moguer sobre la adjudicación de las instalaciones del nuevo centro, que se va a llamar a partir de ahora Centro Multideportivo José Manuel Sirra Méndez. Hablamos de la adjudicación a una empresa, pero en estos momentos vamos a hablar con el alcalde de Moguer, porque se llevaba este punto a pleno, de los precios públicos para utilizar las instalaciones de este pabellón, de esta piscina y de otras disciplinas deportivas que vamos a poder disfrutar los mogureños dentro de muy poco, alcalde. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera darle la enhorabuena a nuestro concejal de deporte, a José Antonio Rodríguez Andújar, a Pepe el Porra, para que nos entendamos de forma rápida y eficaz. Y darle la enhorabuena porque este alcalde sabe, Rosa, que en su día declaró que la piscina se abriría solo y exclusivamente si el coste de la piscina no tendríamos que pagarla entre todos los mogureños y mogreñas. Y me explico. Todas las piscinas son deficitarias en todos los municipios, en todos los pueblos. Una piscina municipal cuesta entre 140 y 180.000 euros y ese coste habría que repartirlo entre todos los mogureños y mogreñas para que la piscina se mantuviera abierta. Pero somos 21.000 mogureños y mogreñas. ¿Cómo vamos a pagar todo el mundo por la piscina si solamente lo utilizarán 900, 1.000 o 2.000 personas? Pero aparte de ese déficit, es decir, cualquier piscina pierde dinero. Cualquier piscina aquí, en Pekín y en Australia, pierde dinero. Todas. La diferencia entre lo que cuesta abrirla y lo que pierde tiene que pagarlo el ayuntamiento. Pero esta piscina tenía un segundo añadido o problema. Y es que había que invertir un millón de euros para abrir la piscina. Eso quiere decir que si le sumamos el déficit que va a tener todos los años de 120, 130, 140 y el millón que cuesta, todos los mogureños y mogreñas, utilicemos o no utilicemos la piscina, tendría que pagar el millón de euros más el déficit, lo que pierde en el ejercicio normal. Se planteó un reto, un reto importante, que buscara alguna entidad que pusiera ese millón de euros, o en este caso ha puesto 700.000, y además pusiera precios asequibles para que funcionara la piscina. Y eso lo ha conseguido el señor Rodríguez Andújar con sus técnicos y la negociación que hemos tenido desde la Consejería de Economía y Hacienda. Por tanto, el primer paso que era terminar la piscina, sus obras, ponerle la climatización, porque no estaba climatizada, y al mismo tiempo hacerla atractiva para el ciudadano, se ha hecho. Y va a pasar como pasó con la Plaza del Marqués al principio, que a todo el mundo le parecía una barbaridad, y actualmente la Plaza del Marqués es la plaza más visitada y más social que hay en todo el pueblo. Con la piscina va a pasar algo por el estilo. Es decir, hemos conseguido el primer reto, terminarla. Había que terminarla y se ha terminado. Que cuando se haya terminado no nos cueste más dinero a los moguereños y moguereñas. Es decir, que el déficit de los 140 a 150 mil euros no lo paguemos todos los moguereños. Y que la inversión, para terminarla, tampoco la paguemos todos los moguereños. La paga la empresa que se ha hecho cargo de la misma. A partir de ahí habría que aprobar unos precios. Y es lo que hemos aprobado en este pleno. Yo me aventuro a que ahora el Partido Popular de Moguere tenga que pedir disculpas a todos los moguereños y moguereñas. Tenga que dejar de tergiversar la realidad y decir la verdad. Y ahora con tantos panfletitos que está sacando a la calle, con tantos papeles que además no dicen la verdad, mienten políticamente, pues ahora debería sacar una hoja informativa diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es la que se ha aprobado. No estamos hablando de precios desorbitados para personas individuales que ellos decían que iba a costar a todo el mundo 40 euros. O 42 euros decían que iba a costar. Miren. ¿Cuánto va a costar? Para jóvenes hasta 25 años va a costar 27 euros al mes. Cualquier piscina de la provincia de Huelva está entre 35 y 40 euros. ¿De acuerdo? Después habrá una tarifa individual por persona entre los 25 años o 26 años y los 60. Que tendrá una tarifa que pasa a una cantidad de 38 euros. 38 euros que en cualquier municipio está en torno a los 42-45 euros. Por tanto, más económico. Pero el gran bono, el que realmente merece la pena, es el abono familiar. El abono familiar hace que cualquier unidad familiar que tenga uno, dos, tres, cuatro hijos, los que tengan... Sin límite. Sin límite. Pague 53 euros. Y si son 10, pues van bien a la piscina. ¿Que son cuatro? Pues van los cuatro a la piscina por 53 euros. Lo que no costaría por persona, en este caso si son 5, ni 11 euros al mes. Alcalde, ¿pero solo es la piscina? No. Todas las instalaciones deportivas tendrán acceso libre y podrán utilizarla. Todas las instalaciones. Todas. Añadiéndole 40 horas semanales de actividades dirigidas. Es decir, que además de pagar para poder hacer natación libre, para poder ir al gimnasio, para poder estar en la sauna, para poder, etcétera, 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 tendrá 40 horas de actividades dirigidas. Quien quiere ir a spinning, va a spinning. Quien quiere ir a GAP, pues va a GAP. Quien quiere ir a Zumba, que está de moda la Zumba, pues va a Zumba. Todo se incluye en el precio. Todo se incluye en el precio con 40 horas de actividades dirigidas. A la semana. A la semana. Lo que aún no está por determinar cuáles son esas actividades dirigidas. Tendrán ellos que terminar de determinarla. Hay un precio para personas mayores de 60 años. También 27 euros. Y por último, hay un precio especial para personas con discapacidad, que es 24 euros. Y si leemos lo que aparece por los precios de 27, 24, podemos encontrarnos que existe acceso libre al centro deportivo, descuentos en el área de salud en todo su servicio, acceso a nado libre, a la piscina cubierta y el spa, descuentos en cursos monográficos, descuentos en diferentes eventos deportivos, 40 horas semanales de actividades dirigidas de acceso libre y descuentos en clases fuera de abono. Es decir, que hay un más que nutrido, más que nutridos conjuntos de servicios, a precios que están mejor que en otros municipios y que hace accesible al deporte a muchas personas. Y aparte, tendrán los precios para actividades de abono exclusivamente, que lo explicaba hace unos días. Quien va a dar clases particulares de inglés, paga sus clases particulares de inglés. Quien va a clases particulares de música, va a clases particulares de música, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, también tendrán para natación infantil, matronatación, natación escolar, natación joven, natación para personas con discapacidad, natación adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tendrán también unos precios para ese tipo de abono, para el abono exclusivo de esa actividad. No tiene por qué matricularse en todas las actividades, ni pagar a lo mejor 38 euros, ni pagar a lo mejor el carnet familiar, si solamente quiere ir a hacer actividades concretas deportivas. Pues la... ¿Qué puedo decirte? En este caso, la natación para personas mayores de 65 años, pues cuesta 16 euros, 16 euros. Y están dirigidas con el monitor y con la atención necesaria. Estamos hablando de precios muy competitivos, muy reales. Y lo más importante, que ese precio, pierda o no pierda la empresa dinero, no la va a pagar, no lo va a pagar el resto de ciudadanos. No lo va a pagar el resto de ciudadanos. El déficit, la pérdida, la inversión, ya no le va a pertenecer al ayuntamiento. Sino solo y exclusivamente, en este caso, a la empresa que ha sido adjudicataria del servicio. Bueno, una vez que ya tenemos encima de las mesas los precios aproximados, bueno, los precios que se van a dar en este nuevo centro multideportivo, ¿cuándo se abre, alcalde? Pues nosotros queremos tener una jornada de puertas abiertas a principios de... Perdón, a mediados del mes de diciembre. Y en enero, después de Reyes, tener nuestras instalaciones abiertas, inauguradas y en uso. Bien. Otra ventaja que podemos ver es que, en estos momentos, tenemos una serie de horarios, en mantenimiento, aerobics. Estamos hablando que estas instalaciones van a estar abiertas desde las 9 de la mañana, creo, y hasta las 9 de la noche, ¿no? Efectivamente. Van a estar desde las 9 hasta las 10 de la noche. Hasta las 10. Y los festivos, de 9 y media a 2. Es decir, que vamos a poder tener... Instalaciones abiertas todos los días deportivas. Y con un planning de las actividades en la que nos hablamos. Con un cronograma donde ellos explicarán qué día, cómo se hará, etcétera, etcétera, etcétera. Es como todo, abrirá, pondrá la planificación en su horario y obviamente tendrá que estar sujetas a modificaciones porque son los primeros días, en función del número de usuarios que tenga. Anunciar que ya la empresa se ha comprometido a que la matrícula durante los dos primeros meses es gratis. Es decir, cuando nosotros nos matriculamos en cualquier piscina, en cualquier municipio, en cualquier actividad, pagamos la matriculación y aparte el primer mes. Pues en este caso la matriculación es gratis. Los dos primeros meses. Los dos primeros meses, la matriculación, entre los dos primeros meses, el darse de alta en este servicio es absolutamente gratis. Porque si no costaría, ¿cuánto? Si no costaría lo mismo que la actividad o el tipo de abono al que se... Bien, es decir, que podríamos ahorrarnos un dinerito si en los dos primeros meses nos hacemos socios. Nos hacemos socios de la piscina municipal. Para disfrutar de estas instalaciones. Exactamente. Otra pregunta. Decías al principio que ha sido la empresa la que ha invertido 700.000 euros en terminar, pues esos grandes detalles que le quedaban a la piscina municipal, alcalde, ¿cómo han quedado las instalaciones después de esas inversiones? Bueno, pues están todavía terminando de hacer ciertas instalaciones. Lo cierto es que ese tipo de inversión es ojo que no ven, corazón que no siente. Nosotros no sentimos que faltaba la climatización hasta el momento que no entramos y vimos lo que había. Entonces, ese tipo de obras son obras internas, son obras de climatización, equipos de climatización que han costado entre 140 y 150.000 euros, canalizaciones de climatización, así como todo el mobiliario. El mobiliario ya está comprado por lo que nos informa la entidad, pero aún no está instalado. Estamos en vueltas de semana, semana y media, tendremos ya equipada la piscina completamente y es lo que estamos esperando. Las instalaciones van a quedar realmente bien. Se han insonorizado, son obras que no se ven, se han insonorizado, al mismo tiempo se han adaptado al equipo de sonido que tendrá, están además montando desunificadores para que no haya condensación de humo, de vapor, una auténtica maravilla las obras que está cometiendo la empresa. 700.000 euros en obra, que se dicen muy pronto, y materiales, ¿no? Entonces, estamos deseosos de ver cómo quedan las instalaciones, pero basta que se vea cómo está quedando el exterior, con todo el acceso al polideportivo, para que nos hagamos una idea del nivel que va a tener el interior. Bueno, pues ya saben, mediados de diciembre, jornadas de puertas abiertas y precios que ya pueden conocer a través de nuestra página web y también, como nos ha comentado, el propio alcalde de Moguer, de ese nuevo centro multideportivo que va a llevar el nombre de nuestra medalla de oro, campeón del mundo, José Manuel Sierra Mendes. Y para terminar, alcalde, en ese pleno municipal también se discutía un informe sobre el plan de ajuste que está sometido en este caso el ayuntamiento de Moguer. ¿Cómo estamos en cuanto a la ejecución de estos planes de ajuste? Bueno, pues, para que no sea palabra de alcalde o palabra de político, yo prefiero leerlo directamente de letra, palabra y escritura del interventor. Donde, pues, como aquí se puede ver, aparece la firma de nuestro interventor, el informe que hace el propio interventor y... ¿qué dice este informe o qué habla? Este informe habla del estado en el que se encuentran las cuentas del ayuntamiento de Moguer. ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo estamos funcionando? Y literalmente dice, para no leerlo entero, se están cumpliendo con las previsiones y medidas previstas en el plan de ajuste. Es decir, se está cumpliendo perfectamente lo que Moguer demandaba. Moguer demandaba un pueblo saneado económicamente, que se le pagaran a los proveedores, que se le pagaran a los trabajadores, que se le pagaran a los bancos, que Moguer se fuera poco a poco actualizando en el entorno, que Moguer tuviera por fin una imagen de prosperidad, de progreso, de avance, de trabajar realmente por Moguer. Y eso se define en líneas, y estas son las líneas que lo definen. No le dice el alcalde, no le dice un concejal, no le dice una concejala, no le dice cualquier persona conocedora en forma política de esto. que contra esto no cabe otra palabra, lo que se diga puede ser mentira, yo no voy a decir que otros grupos políticos quieran mentir, pero que antes de que nacen un papelito a la calle que se informen bien, y que les invitaría a que leyeran realmente lo que dice el informe, y vuelvo a repetir, se están cumpliendo con las previsiones y medidas previstas en el plan de ajuste. Es decir, que estáis haciendo los deberes. Es decir, estamos haciendo los deberes, pero además estamos haciendo los deberes con planificación de futuro. Es decir, para que el día de mañana, para que años venideros, para que años siguientes, el ayuntamiento siga creciendo, que eso es lo que nosotros queríamos, tener el mover que merecemos, tener el mover en el que estamos viviendo, tener el mover que invierte los barrios, que mejora las instalaciones públicas, que sanea, que paga, que paga a los proveedores en el plazo de 30 días según el cálculo que establece la ley. En definitiva, estamos hablando del mover que nos merecemos y del mover del que nunca tuvimos que bajarnos. Y es verdad que ha costado trabajo, pero hoy día estamos en términos económicos entre los cuatro grandes de la provincia de Huelva y somos un referente en materia económica, en bienestar y en inversión pública de la provincia de Huelva. Y de eso tenemos que alegrarnos todos los mogreños y mogreñas porque es un trabajo que todos y todas hemos hecho. Bueno, pues como siempre un placer haberte tenido en nuestro espacio de entrevistas, alcalde. Muchísimas gracias. Y como siempre invitarte para los próximos programas aquí en los estudios de Moe Radio. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!